Póntelo, amárratelo en el cuello. Ahora sí, vamos a bajar poco a poco este columpio de las celebraciones. Lorexita, platíquenos su historia de éxito, por favor. Mi historia de éxito es que pasando mis 30 años, chavis, y mire, sin celulitis. ¡Esa es la historia de éxito! ¡Pasando los 30 años sin celulitis! La pregunta es, ¿cómo le hace? Puro gym, puro yoga y buena alimentación. ¿Y buena alimentación? Claro que sí. Porque no tengo palalipo, chavis. Que me lo suba, entonces que te lo bajes. Que me lo suba. Ahora sí, señoras y señores, este es el columpio del éxito. ¡Y ahí va! ¡Ella es feliz! ¡Ella es feliz! ¡Muy feliz! Porque ella sabe que la vida es difícil, que es complicada. Es un reto. Pero miren cómo la gente disfruta ese columpio del éxito. ¡Allá están arriba felices! Una historia de éxito. La vida es sin celulitis. La vida es sin celulitis. No vaya usted a poner en Twitter hashtag sin celulitis. ¡Vámonos! Ella viaja por todo el estudio. ¡Que lo haré! ¡Que lo haré! ¡Que lo haré! Es una varita de nardos. Y utiliza los zapatos para darse impulso. ¡Ahí van los zapatos voladores! ¡De la vida! ¡Un aplauso! ¡Bien! 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 ¡Bien!